No puedo ir a mi casa, no puedo ir a mi casa. Soy aquí en Ecuador. Pero tengo que estar aquí. Que pudiéramos estar aquí en el vuelo para que yo. Por mi hijo, por mi familia espera. Padre, espera mi regreso. Mi regreso. Mi regreso. Pobre corazón, mi regreso santo. Pobre corazón, mi regreso santo. Ya no puedo más, no importa. Ya no puedo más, no importa. Ya no puedo más, no importa. Mi regreso. No puedo más. Sí, sí, sí. No puedo más.